Eso no es mi problema, vos, si no hayas que cantarte ahí, mira, sámpate agua si querés, el agua te va a llenar, no hay comida, mira, no hay nada, ya, no hay nada, ya, andate, yo no te quiero ver ahorita aquí. Mira hijo, tengo que decirte algo. Sí, ma. Por cuestiones de la economía, tengo que mandarte donde tu tía. ¿Donde mi tía? Tengo que mandarte para allá. Sí, está bien, ma. Porque aquí tú no vas a lograr lo que tú quieres. Quiero que luches, que te esfuerces, hijo, para que seas una gran persona. Yo no esperaba más tarde, ¿qué pasó? Ay, no, mira vos que el bus salió tarde. ¿Y eso qué pasó? Sí, yo creo que le arruinó algo. ¿Pero todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Sí. Hijos, ven a saludar a ustedes y a su primo, por favor. ¡Ya vamos! Ya vienen, están grandotes ya. Uy, no, qué grande está ese hipote vos. Sí, es rápido. Hola, tía. Hola. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Qué grande, cómo crecieron ese hipote. Sí, es más rápido. Es que ese muchachote ya está más grande. Sí, ya está bien grande, mira. Sí. Aquí que se va a quedar con ustedes un tiempo. Sí, no, no hay problema, nosotros vamos a atender, somos hermanas. Yo lo voy a ayudar muy bien. Yo confío mucho en vos. Sí, también la van a querer bien, como un hermano, así que no te preocupes, aquí va a estar bien él. Aquí no le va a faltar comida. Bueno, yo confío en vos, yo ya platiqué con él, le digo que aquí va a estar bien él. Sí, ya sabés, ya sabés, no te preocupes por nada, te podés ir tranquila, no hay problema. Mira, aquí vas a dormir, creo que demasiado, adentro no hay espacio, así que aquí te puedes quedar derrimado, en cualquier lado se queda uno. No, que me iba a tratar bien. Te estoy tratando bien, te estoy dando techo, ¿qué más querés? Porque vos crees que es muy poco para vos. Aquí puedes dormir, ¿verdad? Y mira cómo te arreglas. Qué barbaridad. Casi seis de la mañana, casi seis de la mañana y cinco, te duermes todo el día. Vos, fíjate, vos. Levantate vos, ya es tarde. Anda a buscar trabajo, porque te voy a mantener aquí durmiendo todo el día en la casa, haciendo nada. Sí, tía, sí, sí. Bueno, pues, ya era hora, ya era hora que te levanté. No te quiero ver ahí echado. Mamá, qué rica estuvo la pizza. Sí, deliciosa, quedé llena. Qué desatisfecha. Hola, tía. Hola. Fíjese que anduve buscando trabajo, fui al centro y no hay en nada, tía. Y tengo algo de hambre, no sé si me dejaron algo de pico. Mira, llegaste a mal hora, mire, ya no hay nada, le terminamos todo. Por ahí puede haber algo en la cocina, mira a ver si puedes hacer algo ahí, no sé. Mira a ver qué puedes hacer para que comas algo, porque no hay nada. Hoy no cociné, mira, hoy decidimos comprar comida. Está bien, tía. Sí, ya no hay nada que comer en la cocina, ya revisé nada. Eso no es mi problema, vos, si no hayas que cantarte ahí. Mira, zampate agua, si querés. El agua te va a llenar, no hay comida, mira, no hay nada, ya, no hay nada. Ya, andate, yo no te quiero ver ahorita aquí. Qué molesta este hipote. Arrimado, díaz, pues. Arrimado. Ah, la gana, que no buscan el trabajo. Sí, mañana se está la suerte. Hola, primo. Hola. Escuché que van a salir, que estoy bien aburrido y no sé si me pueden llevar. No, ¿cómo vamos a andar con vos, vos? ¿Da hasta pena decir que vos sos mi familia? ¿Vos crees que te vamos a llevar así con el zorro porque andas? Estás loco. Qué malo. Mírate, mira. Nada que ver, viejo. Andá, dormí mejor. Mira, tía, ya conseguí trabajo y ya conseguí algo de dinero. Escucha vos, ya era tiempo. Ya era tiempo que trajeras algo a esta casa. Pues está bueno, gracias. Padre, yo me siento bien, Padre. Padre, me siento solo, Señor. Ya no aguanto este desprecio. Sáqueme de aquí, Padre. Ayúdeme. Señor, yo sé, Padre. Me llevará cosas grandes, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que yo me prospero. Que yo, Señor Jesús, soy un hombre de éxito. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Aclara mi mente. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de aquí. Sé que puedo solo, sé que puedo solo, lo sé. Dijeron que era una buena empresa aquí, ocupan dos para trabajar. Ajá. Sí, hay que echarle muchas ganas, también lo dan la chamba. Sí, hay que, primero Dios, ¿verdad? Sí. ¿Vos a ver qué tal, Lupa? ¿Pueden pasar, por favor? Gracias. Gracias. Permiso. Permiso. Permiso, jefe. Ellos son los muchachos, miren, los que vienen con el trabajo. Que tomen asiento, por favor. Permiso. Aquí le dejo los currículas para que usted los revise y... Permiso, bueno. Gracias. Permiso. Ajá, jóvenes. Primo, eres tú. Primo. Primo Carlos. Sí, soy yo, primo. Hermano, mejor vámonos. No, 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 no. No, tranquilos. Siéntense. ¿Qué pasa? No, hermano, es que... Nos sentimos muy apenados, hermano, por... Te hicimos mucho daño. Sí, en nuestra casa, cómo nos comportamos. Nos da mucha pena, la verdad, mucha vergüenza. No, tranquilos. Yo debería de tener algo contra ustedes, pero Jesús me cambió y Dios me bendijo grandemente y... Y qué más, somos familia, qué mejor que trabajar en familia, ¿no? Sí, primo. Los perdono, tranquilos, no se preocupen. Nos sentimos muy... El trabajo es de ustedes. Nos sentimos muy avergonzados, primo, la verdad. Estamos muy apenados, primo. Sí, sí. Tranquilos, los perdono. No merecemos ese trabajo. Tranquilos, los perdono, el trabajo es de ustedes. Te vemos muy, muy cambiado. Tranquilos, yo los perdono. Es más, denme un abrazo. Gracias, primo. Gracias, primo.